Otra queja. No se la quisieron. ¿Por qué no se la prestan? No sé. ¡Le tengo otra queja! Oye, no tengo bien. Me venía muy bien limpiecito, fíjate cómo iba a vestido. Pero no puede ser que ustedes se quejan de mí de que yo me hago pipí. ¿Cómo? Y ven, se hace pipí y no se limpia. No me aguanté, perdóname. Es que está igual de chiquito que tú. Púntalo, púntalo. ¿Y qué más, pequeño lapicín? Tengo otra queja. ¿Otra? ¿Por qué? Es que no es posible. No es posible. ¿Qué? Que se anden besando Mather y Amadeus. ¡Amadeus! ¡Pero tú le dices el beso, Amadeus! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué más? O sea, espérense. Y yo todavía de que te defendí ayer de que no te regañaron aquí. ¡Aguídate de eso! ¿Pero de qué te quejas si le dices el beso? ¿Por qué? ¡Ah, ya se enojó! ¡No! ¡Amigo, no! ¡Eh, lapicín, lapicín! ¡Eh, tranquilo! O sea, nada más fue un beso de amigos en el cachete. No pasa nada. No sé qué está pasando aquí, no entiendo nada. Yo tampoco. O sea, no entiendo por qué causas tanto alboroto si tú te besaste con Jessy. ¡Ah! ¡Oh! Bueno. Jessy no tiene nada que ver con Mather, o sea... ¡Ah! ¡O sea, el problema que me dices! ¿Estás diciendo que tienes dos? O sea, ¿puedes... ¿Tú recibir el beso de dos personas? ¿Puedo recibir el beso de dos personas? Y de quien quiera, ¿verdad? O quien quiera yo, yo soy irresistible. ¡Ay, cariño! ¿Qué pasó, Chicano? No, o sea, ven. ¿Qué? ¿Te va a decir algo? O sea, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Se está quejando de eso y también besó a mi novia? Besó a tu novia. ¿A mi novia? Es que yo... Es que yo soy irresistible y yo beso a todo mundo. Ven, por favor. Ven, Mariana. Quiero confirmar, quiero confirmar esto. ¿Esto sucedió? ¿Él te besó? Sí, él me besó. ¿Qué no hice? ¡Amigo! ¡No, Chicano! ¡Chicano, no! ¡Chicano! Tranquilo, tranquilo. ¡Haga, veamos! ¡Tres, dos, tres! ¡Ya fui! ¡Ya fui! ¡Fue el poquitito mío! ¡Yo no fui! Tranquilo, mírame. Yo no puedo ya con esto. Esto me está a mí matando.